La crisis de liquidez por la que atraviesa el gobierno llevó al presidente y a los dirigentes de los partidos políticos a reunirse en casa presidencial. La idea es adoptar medidas para mejorar las finanzas del Estado, disminuir el gasto y ajustar el presupuesto. No hubo acuerdos y la cordialidad quedó en la mesa y ante la prensa las diferencias son evidentes. Nos llamaron solamente para reiterarnos la vocación de seguir dialogando en el tema para llegar a un acuerdo sobre el tema fiscal. No nos hicieron ninguna propuesta, no hubo ningún tipo de planteamiento, simplemente tomarnos un café y decirnos que tenían la buena voluntad de negociar. En realidad es una conducta contradictoria porque en la mesa al final dijo que había sido productiva. Lo cierto es que cada partido político va a hacer valoración y consideración, pero si esas han sido sus expresiones y sus palabras, lo que veo es que en primer lugar no vino el presidente de Arena, lo cual ya es una señal. En segundo lugar, pues hay este tipo, señal de que no toma en serio precisamente la convocatoria. El gobierno dice que en esta reunión han trazado la hoja de ruta e insisten en la necesidad de aprobar los 1.200 millones de dólares en bonos. El problema del país, según el Fondo Monetario, digamos, es un problema político fundamentalmente. El país tiene buenas cifras macroeconómicas, es un problema de liquidez de caja coyuntural. Aunque no hay acuerdos concretos y tampoco fecha para un nuevo encuentro, algunos partidos creen que fue un buen acercamiento. Como democracia cristiana registramos una cuestión que aplaudimos desde la perspectiva del gobierno están dispuestos a abordar por separado el tema de la fiscalidad, de los problemas fiscales con el tema previsional. Eso para nosotros es un avance, así lo registramos. Ha habido compromiso de seguir trabajando, de entrarle al tema, de buscar un nuevo mecanismo para poder dinamizar la economía. No se puede por las mismas. El gobierno no ha podido, de alguna manera, por sí solo. El gobierno sostiene que la crisis fiscal no es por una mala administración, como lo señala Arena, sino el resultado de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que ha bloqueado las fuentes de financiamiento y, si el país incumple fechas de pago, responsabilizan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.